Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Esto es lo que pasa que tienen que apreciar las cofadías, que cuesta mucho dinero mantener un año de dinero, un maestro musical, para que esté a la altura como está. Eso es lo que no saben. Ya te estoy diciendo, pero el trabajo está ahí. ¿Está trabajado? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.